Música Ellos me sacó el papel, ellos no saben que hacer Me enrolo otro papel y me apago la TV Estoy quemando el papel, llegando el momento zen Se consume el papel y explota la TNT Me dicen que me apague, pero no estaba encendido Y ahora que lo trate, ya paso todo lo sufrío Suena like, te mete, parece que te has metido Parece que te has metido, yo siempre con los míos Nunca los voy a cambiar, aunque sea mal parido Tengo mucho que contar y de lo que digan de mí De mi sala mitad, la mitad, la mitad Por cuartos iba a pasar, ellos no entienden Mi hermano, uno madura con palos Tengo la frente sudada y las manos llenas de callos Me pusieron los zapatos y me las fui a buscar Me regalaron los justos y ahora me toca portar Y si va poco y nada, que no te pique la mano Porque hoy te apuñalas, los que ayer confiaron Así que anda con cuidado, que la peli la vimos Aún estaba en screener, pero todos la entendimos Que aquí ninguno es tonto, no lo notas cabrón Que tú te crees el patrón y no tiene ni un doblón La gafa de VR que lleva se nota en mogollón Te crees que eres el boss, tu movie está puesta en on Que aquí ninguno es tonto, no lo notas cabrón Que tú te crees el patrón y no tiene ni un doblón La gafa de VR que lleva se nota en mogollón Te crees que eres el boss, tu movie está puesta en on No es que me sientas mejor, es que sé que sí mejor Aquí no hay comparación, no aguantan esta presión No escribo de colocón, pero me tengo que apartar Frente a las puertas al cielo estoy forzado por la gravedad Ellos no entienden, mi hermano, uno madura con palos Tengo la frente sudada y las manos llenas de callos Me pusieron los zapatos y me las fui a buscar Me regalaron lo justo y ahora me toca apostar Y si va poquina, que no te pique la mano Porque hoy te apuñalas, los calles confiaron Así que anda con cuidado, que la peli la vimos Aún estaba en screen, pero todos la entendimos Y si va poquina, que no te pique la mano Porque hoy te apuñalas, los calles confiaron Así que anda con cuidado, que la peli la vimos Y si va poquina, que no te pique la mano